está muy bonito por aquí aquí ahorita estamos en Pennsylvania vamos a ir para Mechanicsburg, Pennsylvania nada más que está bien pequeño ahí alcanzaron a ver un camión dando vuelta pero ese es de los pequeños con la trailer pequeña a ver cómo me va aquí dando la vuelta está muy bonito todo ese mira súper tranquilo mirando esta vueltecita aquí pareciera que no es para camiones pero bueno tendré que pasar súper súper lento y a orillarme lo más que se pueda te vas a subir ahí nomás te abres bien para allá y se hace lo más la verdad si pensé que no le iba a hacer pero bueno ya vamos en camino nada más que les quise mostrar un poquito de aquí de Pennsylvania así es de que nos vemos en un ratito así es de que nos vemos la próxima ¡Gracias por ver! Ahorita andamos en Dallas, Texas. Ya nos están cargando. Ahorita venimos de aquí a unas 26 millas. Descargamos en una hot o traíamos papitas. O sabritas como ustedes se llamen. Y nos descargaron rápido. Pensamos que no íbamos a llegar a tiempo porque descargábamos allá a las 8 y media y aquí teníamos que llegar a las 10. Y allá ya eran las 9 y 10 y todavía no nos dejaban salir de ahí. Pensamos que no íbamos a llegar pero llegamos a tiempo. Ahorita mi compañero anda haciendo el papeleo. ¿Qué andas haciendo? La tarea. Bueno, así se dice en el mundo de las traiguiadas. No, haciendo los recibos. Diz. En orden todos. Diz que la tarea. Diz que la tarea. Después ahí la tengo que revisar yo. Ya ven que estábamos trabajando en equipo de tren cuando estábamos haciendo la cuenta del correo. Pues ahora ya nada más vamos a estar en equipo de dos. Ando con mi compañero. Y ya el otro compañero se fue con otro compañero y así vamos a estar nada más. Ya no vamos a estar cambiando de compañero. Así ya hasta ahorita pues voy a andar nada más con él. Y pues hasta ahorita nos ha ido bien. Nos fuimos a Pennsylvania. Y de Pennsylvania pues nos mandaron para acá a Dallas, Texas. Y ya de aquí de Dallas, Texas nos vamos a Montana, California. Y ya de ahí a casa. Ahora sí tenemos ya una... Ya tenemos la semana fuera. Ya la semana tenemos fuera. Ya hay que regresar a casa. Ya terminaron de cargar. Ahorita nada más cerrar las puertas. Y nos vamos. No tenemos que pasar a pesarnos porque solamente llevamos 3,500 de peso. Más bien, no es nada. Creo que más liviano que el correo. Vamos a ir a... No le entiendo mucho qué es lo que... Qué es lo que traemos. Porque nada más donde dice la descripción... Porque no nos dejaron entrar adentro para ver. Ellos mismos aseguran la carga aquí. No sé si sea por lo del COVID que no quieren que entremos. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Ya estamos aquí en el Amazon listos para dejarla traerla Irnos a casa La línea está larga y lo bueno es que ya casi llegamos nosotros porque ya anda cranking mi co-driver que tiene hambre Después de una hora y media Aquí por fin estamos a un paso de llegar a la meta Y aquí es donde empieza el drama Aquí es donde empieza todo Es como una... Es como una... No se dice... Es como una... Es como un reto Es como un reto aquí de que te saquen rápido O... 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 Te manden de regreso Porque nosotros hasta mañana Descargamos aquí... Descargamos aquí pero llegamos antes... Así es... Así es... Así podemos irnos a la casa... Más temprano... Y pasar a recoger... Eh... La trailer... Ya que... Salgamos a otro viaje Aquí la señorita como miren Trabajadores por favor Jejeje Como ya está volviendo toda la normalidad Ella... Nomás espera... Que digan que el mall ya está abierto El centro comercial parece a... A gastar lo del viaje Jejeje Modelo fuera Lo que ganó... Jejeje Lo que ganó ya lo debo... Jejeje Lo que ganó ya lo debe... Jejeje En los pagos de... De las tiendas... Ah... Que larga y triste espera... Come on people... Oh... Aquí como ven a... Si... Alguien sabe... Y... Ha visto... Mortal Kombat... Si no? Ese era el... El video game ese... Le salía como unos ninja... Pues aquí está uno de estos... La... El malo... La mala... La ninja mala... No sé... Ya no miren Mortal Kombat... Mi año es de las... Viendo aquí a mi compañera con la máscara... Eh... Es increíble que... Hay personas que no... No se la pongan... Y según... Verdad... Que... Según es requerida... Requerida... Más... Más... Máscarilla... Las personas que... Que... Estaban entrando al negocio... Hemos llegado... Uh... You need to... Text... Give me a minute... 1 o... 2 o... 6... 4... 9... 3... 2 o... 8... 3... 6... 4... 1... 4... 4... 9... 8... 6... 6... Ya no queda atrás... Ya estamos aquí adentro en el Amazon esperando para ver si nos pueden descargar hoy porque nuestro appointment, nuestra cita es para mañana y pues nosotros pensamos que nada más podíamos llegar y dejar aquí la trailer y recogerla antes de que saliéramos a otro viaje. Pero nos dijeron que aquí ya no permiten dejar las trailers personales, so tenemos que esperar a ver si nos pueden descargar hoy, si nos va a tocar venir mañana para que nos descarguen y es lo que queríamos evitar. Pero así es este trabajo, ni modo, mientras esperamos y nos dicen si podemos descargar hoy o no, no sé cuánto nos va a tocar esperar. Voy a poner a darle una limpiada al camión. Terminamos una, cada vez que terminamos una carga y estamos esperando otra pues aprovechamos y le damos una limpiada. Así luego lo dejamos de mantener limpio. Cuando paramos estas diésel me confié de que ahí vamos a tirar la trailer. Dije nos vamos a la casa y allá hago algo para almorzar, ¿verdad? Pero ya son las nueve y media de la mañana empecé a manejar como a las cuatro, cuatro y media más o menos y ya tengo. Pero bueno, es de que siempre ahí tenemos sopas va a tocar comerme una maruchan, no modo. Ya estoy en casa, es la una y media de la tarde ya, salimos súper tarde de ahí, ya me anda de hambre. Siempre no quise comerme la maruchan, preferí esperarme a llegar a ver qué hago. Ahorita lo más probable es que haga unos sopes. Pasé, bueno, antes de salir del camión me cambié la blusa por mi niño por todo esto del COVID. Así que ahorita ya me voy a bañar y derechito me voy a ir a la cocina a ver qué hago. Así que ustedes me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un hermoso día. Bye. Bye.